La masacre de Ubalde, Texas, además de dejar 21 víctimas mortales, también ha sembrado dolor, impotencia, enfado y un debate abierto sobre lo que se debía hacer o no con la política de armas en Estados Unidos. Ciudadanos de a pie, celebridades y personalidades relevantes del mundo de la información han compartido sus pareceres y diferentes puntos de vista ante una historia que sigue repitiéndose una y otra vez, entre ellos Fernando del Rincón. Desde su cadena CNN, el periodista mexicano, como suele hacer en cada columna, ha alzado la voz para denunciar una situación y sobre todo una actuación que ha definido como asqueante por parte de los líderes políticos. Visiblemente afectado y muy enfadado, el comunicador no tuvo cortapisas a la hora de expresar cómo se siente ante una masacre de este calibre. Sin censura alguna, se atrevió a decir lo que quiso y como quiso. Ojalá este titular se quede en la conciencia de los irresponsables legisladores que no toman acción para controlar esto. Ojalá nunca se les bore de la conciencia. Ojalá también la gente aprenda a elegir a las personas que van a defender a sus hijos, dijo con rotundidad. Pero además, utilizó la palabra asco para describir el comportamiento de quienes se suponen que gobiernan para proteger los derechos y la seguridad de los ciudadanos. Así de absurdo, asqueante es el sistema estadounidense en cuanto a control de armas. Lo voy a repetir, asqueante. Es un asco que un niño no pueda comprar una cerveza y tenga dos AR-15. Es un asco, y la política que lo tolera es asqueante, concluyó en su editorial para el noticiero. No es la primera vez que Fernando se ha mostrado implacable con ciertos hechos noticiosos y quienes los amparan. Lo ha hecho con Venezuela, más recientemente en la guerra entre Ucrania y Rusia, y ahora con este tiroteo que ha conmocionado a no solo a un país, sino a todo el mundo.